Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes para que hagamos juntos esta oración a San Miguel Arcángel por nuestro trabajo. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, tú que estás muy cerquita de Dios, el día de hoy quiero suplicarte un favor muy especial para mí y para el mundo entero. En estos tiempos tan difíciles, en los que no hay trabajo, en los que es muy difícil cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros seres queridos, a causa de tantas tragedias económicas, te suplicamos, querido San Miguel Arcángel, que nos ayudes e intercedas por nosotros para que tengamos casa, vestido y sustento y un buen trabajo para poder cuidar de nuestras familias. Tú sabes que tengo un tiempo navegando para poder salir adelante, tú sabes, oh San Miguel Arcángel, que las cosas no están fáciles, por eso concédenos conseguir un trabajo bueno, un trabajo que me permita poder cuidar de mi familia y que no nos falte nada. Oh San Miguel Arcángel, tú sabes que no quiero ser rico, no quiero tener en abundancia o de sobra, sino solamente lo necesario para cuidar de mi familia. Por eso, oh Señor San José, ayúdame, te lo suplico, para que pueda tener lo necesario para cuidar a mi familia, a mis seres queridos y apoyarnos mutuamente para seguir adelante. Oh querido San Miguel Arcángel, tú que venciste al maligno enemigo y que cuidas de todos nosotros, ahora te pido que cuides de este hogar. Sabes que tenemos muchísimo tiempo buscando un buen trabajo y no lo podemos encontrar. Lamentablemente los trabajos que hay no se preocupan por nosotros, no nos cuidan, sino que a veces siento que solamente quieren explotarnos, que quieren abusar de nosotros, que quieren pagarnos un sueldo miserable, el cual no alcanza para cuidar de mi familia. Por eso te suplico San Miguel, tú que estás tan cerquita de Papá Dios, ayúdame a conseguir un buen trabajo, ponme en el camino correcto para que pueda encontrar algo bueno para mi familia y para mí. Oh San Miguel Arcángel, apiédate de nosotros, en especial de mí y de mi parte te prometo que siempre voy a hacer oración y que no me voy a olvidar de este gran favor que tú me vas a conceder. Oh querido San Miguel Arcángel, te lo suplico por favor, no te olvides de mí y ayúdame a tener un buen trabajo para que pueda estar tranquilo, para que pueda estar sereno, sabiendo que no nos va a faltar lo necesario en mi familia. Concédeme también muchísima sabiduría para saber cuidar ese trabajo y echarle muchísimas ganas con todo mi corazón. Oh San Miguel Arcángel, yo sé que también de mi parte me he equivocado, que no estoy suficientemente capacitado, que me falta muchísimo para cuidar mi trabajo, pero te prometo querido San Miguel, que le voy a echar todas las ganas que hay en mi corazón para seguir adelante y de esa manera pueda cuidar mi trabajo y mis jefes se den cuenta de lo valioso que soy. Oh San Miguel Arcángel, ayúdame te lo suplico para que podamos tener un buen trabajo y para que le echemos muchísimas ganas y contribuyamos de esa manera a que a todos nos vaya bien. Pero por favor, tú sabes los problemas y lo duro que es sufrir a causa del egoísmo, a causa de las malas personas, a causa de personas chismosas, de personas que no tienen escrúpulos. Por eso, oh San Miguel Arcángel, ayúdame para que en mi trabajo no me encuentre con personas envidiosas, con personas que hablen mal de mí, con personas que quieran verme perdido, extraviado o lleno de tristeza. Oh San Miguel Arcángel, te suplico con todo mi corazón de que me ayudes para que en mi trabajo no haya personas malas, personas sin escrúpulos, que me lastimen o que me tengan envidia, porque se sufre muchísimo a causa de esas personas. Por eso, oh San Miguel Arcángel, apiádate de mí, te lo suplico, y concédeme estar tranquilo en mi trabajo, lejos de esas personas que sólo buscan lastimar, que sólo buscan ofender, que solamente buscan causar dolor y división. Y de mi parte, querido San José, te prometo que voy a cuidar de los demás, que voy a ser un buen compañero y que no voy a ser envidioso, sino que antes bien, voy a tratar de apoyar en todo, siempre y en todo momento a mis compañeros de trabajo, de tal manera que empiece yo promoviendo un buen ambiente laboral. Pero dame mucha sabiduría y mucha fortaleza para alcanzar este cometido, porque reconozco que soy débil y que con mucha facilidad me olvido de mis promesas. Por eso, San Miguel Arcángel, quédate junto a mí, y te pido también que me fortalezcas, porque tú sabes, querido San Miguel, que mi cuerpo no es el de antes. Conforme pasan los años, me vuelvo una persona más débil, una persona más enfermiza, una persona que ya no puede trabajar tanto. Me da miedo, pavor, el hecho de que ya no pueda trabajar, porque ¿quién va a cuidar a mi familia? Por eso te pido, San Miguel, tú que tienes la fuerza de Dios, dame las fuerzas necesarias para trabajar con ánimo y con constancia, y de esa manera pueda cuidar y proteger a mi familia. Yo tengo muchísima fe, y sé con todo mi corazón, querido San Miguel, que si tú me ayudas y me fortaleces, nunca me va a faltar trabajo, y podremos estar tranquilos. Oh San Miguel Arcángel, gracias de todo corazón, por escuchar mi oración, y por concederme todas las gracias que te pido en este momento. Y ya para terminar, oh gran Santo de Dios, concédeme delicadeza de conciencia, para no dejarme tentar por la avaricia, para no tener un deseo desmedido por los bienes materiales, por el poder, por la vanagloria, por las cosas de este mundo. Porque yo sé muy bien, querido San Miguel, que las cosas de este mundo son pasajeras, y que al final todo va a desaparecer, y el único que va a permanecer es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido San Miguel, ayúdame a recordar que mi verdadero tesoro está en el paraíso, junto a una eternidad con Dios, y justamente por eso, debo esforzarme por alcanzar el paraíso, y sí, por tener lo necesario para mi familia, pero sin darle mi corazón al dinero, al poder, a la vanagloria, a las cosas de este mundo. Oh San Miguel Arcángel, ayúdame, te lo suplico, para que pueda vencer todas esas tentaciones, y salga victorioso, de tal manera que algún día pueda ir yo al paraíso, a recibir ese gran premio, pero sobre todo, a contemplar el rostro resplandeciente de Dios. Mientras tanto, querido San Miguel, ayúdame para que aquí en la tierra, no me falte lo necesario para seguir adelante, y pueda cuidar adecuadamente a mi familia. Gracias a San Miguel Arcángel, por darme el trabajo que tanto necesito. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Miguel Arcángel, gracias por escuchar mi oración, y por interceder por mí y mi familia, ante Dios nuestro Señor. Amén.